Necesitamos obviamente que se pueda generar todos y cada uno de los mecanismos necesarios. Claro está que sí existe también la preocupación de que a alguien se le ocurra que bajo esta declaratoria puedan nuevamente generar un traslado de personas privadas de la libertad hasta el Centro de Rehabilitación Social de acá, de la ciudad de Cuenca. Por supuesto que nos preocupa y esperamos que definitivamente eso no se dé. El señor presidente hace algunos meses atrás en su momento candidato dio unas declaraciones donde claramente lo dijo se tiene que regresar a lo que de nuestra parte también lo mencionamos, recordarán en el mes de febrero que sea el Centro de Rehabilitación Social de Turi, un centro de rehabilitación social regional. Lo dijo en su momento el candidato, hoy presidente, y estoy seguro que tendrá las consideraciones del caso para que eso no suceda. Los agentes de seguridad penitenciaria no son suficientes, eso es algo que ya se nos dijo hace meses atrás e incluso se nos comentó, o más bien dicho, en los medios de comunicación se ha indicado que el proceso de formación de nuevos ASPs todavía no tiene la velocidad para la incorporación de más. Entonces, entenderé, por eso refiero más bien no asumir, pero entenderé que todavía faltan recursos. Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacio, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, alcalde. Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías, con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici, MOVP y Alcaldía de Cuenca. Progresar EC. La Barbieri Cuenca.